La Procuraduría de Defensa del Consumidor La Procuraduría de Defensa del Consumidor La Procuraduría de Defensa del Consumidor ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en Efecto Financiero Un asomo a su dinero en español Para usted que todos los días toma decisiones Hay dos cuentas en Twitter Arroba Efecto Guión Bajo Financiero Arroba Fer Maldonado Número 15 Y hay una cuenta de correo electrónico Fernando.Maldonado Arroba Grupo Tribuna punto com punto MX Cuando al inicio de la semana se suponía que la atención Estaría centrada en la presentación del reporte De la dinámica de crecimiento económico En el último trimestre del año Por parte de la Secretaría de Hacienda De Luis Videgaray Llegó la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Y se instaló en el centro del debate El método de lucha de estas expresiones radicales Del Magisterio de Oaxaca y de Michoacán Consiguieron imponer un áspero discurso Y acciones que rayan en la ilegalidad En el centro del debate sobre las reformas A diversas leyes en la materia ¿Va a pasar compañeras y compañeros? ¡No! Ningún tipo de evaluación Ya me cepiza Enlace Evaluación universal Esto de esquemas Que nos quieren imponer Los ricos Que nos quieren imponer Los empresarios A través La Nación de Trabajadores de la Educación Decidió endurecer la lucha Que mantiene desde hace meses En contra de las reformas Que propuso el gobierno federal A las leyes que rigen La relación contractual Con el Magisterio en el país La noche de lunes Un grupo de manifestantes Provenientes de los estados De Michoacán y Oaxaca Realizó una toma sorpresiva A la sede del Palacio Legislativo De San Lázaro Lo que de manera preliminar Arrojó un saldo de unos 16 heridos Entre quienes estuvieron miembros De la disidencia magisterial Y elementos de la policía federal El gobierno federal Está aplicando la fuerza Para todo aquel que disiente Y ha construido Desde luego Todo un marco Un marco Donde Por desgracia La que Se llamaba Izquierda Está domesticada En medio de un pacto Un pacto Por México Llamado así Y donde se han cerrado Digamos que todos los espacios La CENTE Ya había realizado Movimientos callejeros En al menos cinco ocasiones En repudio De las iniciativas De reforma A los artículos Tercero Y 73 Constitucional Las acciones de protesta Se inscriben En el inicio Del ciclo escolar 2013-2014 Que el presidente Peña Nieto Decidió poner en marcha En Morelos Acompañado del gobernador Perredista Graco Ramírez La primera plana Del diario La jornada En su edición Del martes 20 Ilustró una situación Crítica Sin clases Más de dos millones Por el conflicto Magisterial De ese tamaño Es el problema Germán Campos Efecto financiero Maestros más capacitados Equivalen a niños Más preparados Para los retos Del futuro Líderes Formando líderes Por otro lado Coincidimos en que La evaluación De los docentes Debe tener Consecuencias positivas Y punitivas también Sin afectar Los derechos laborales De los maestros En esto Proponemos Que aquellos maestros Que no aprueben Las evaluaciones En primera instancia Se capaciten Y si aún así Vuelven a no aprobar Estas evaluaciones En una oportunidad Extraordinaria Se dediquen a tareas Que no impliquen Estar al frente De los grupos Hasta en tanto Se capaciten Y evalúen Para reincorporarse Al aula Nuevamente En Profeco Los operativos De verificación Y vigilancia Los desarrolla Sobre todo En tres vertientes Una Hay un programa Nacional Que conocemos Desde el principio De año Donde ya sabemos Por ejemplo Que en la época De Semana Santa Hay que cuidar Hay que cuidar A los vacacionistas Verificar hoteles Verificar balnearios Verificar centros turísticos En la época De regreso a clases Verificar librerías Papelerías Estacionamientos Etcétera Las ferias de regreso Computadoras Computadoras Y accesorios Entre muchos otros productos Con independencia De esto Desarrollamos Operativos específicos En este caso A través De la Del departamento De verificación Y vigilancia Donde recorremos Diversos centros De consumo O que ofertan Productos Para este regreso A clases Como Como pueden ser Útiles Escolares Libros Uniformes Mochilas Etcétera Computadoras Etcétera Y cuidamos Tanto el comportamiento Comercial Como el cumplimiento De las normas Oficiales mexicanas Y de la ley Federal de protección Al consumidor Con objeto De cerciorarnos Que efectivamente Las empresas Fundamentalmente Papelerías Librerías Tiendas de autoservicio Que tienen También Comercializando Cuadernos Útiles Escolares Etcétera Las empresas Que ofertan Productos De computación Etcétera Todo Todo lo involucrado Con este regreso A clases Cumplan Con las especificaciones De las normas Oficiales mexicanas Está usted En efecto financiero Un asomo A su dinero En español Le recuerdo Hay un correo Electrónico Fernando.maldonado Arroba Grupo Tribuna Punto com Punto mx Y regresamos Tiendas At Tiendas 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 Tiendas